¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23. Bienvenidos una semana más a La Liga 1-2-3 Review. Esta serie en la que analizamos toda la actualidad de la segunda división española, repasando los resultados del fin de semana anterior y echando un ojo a lo que se nos aproxima en la próxima jornada. Si os gusta esta serie, como siempre os digo y siempre os invito, reventadla a likes. Y sobre todo, si seguís algún equipo de la segunda división española, en la caja de comentarios podéis ampliar la información. Por ejemplo, yo ahora voy a decir que los Asuna ganó al Lugo, pero a lo mejor tú eres del Lugo y me dices Hermano, es que nos ganó los Asuna pero nos robaron dos goles legales, ¿sabes? Porque yo a lo mejor eso no lo revisé. ¿De acuerdo? Eso es muy importante por una parte. Lo segundo, podéis participar en esta serie, ¿de acuerdo? Podéis ser parte activa enviándome vuestros vídeos desde los estadios a los que acudáis. Si es en segunda división, cojonudo. Si es en primera, me vale. Si es en Colombia, Argentina, Chile, Holanda, Noruega o la República Checa, también me vale. Vídeos cortos, 15, 20, 30 segundos, enviáis un saludo, me decís lo que queráis. Y yo, en la transición entre lo que es resultados y próximos partidos, os los pongo y los comentamos. Tenemos bastantes hoy, la verdad que la gente estuvo bastante activa. Pero lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, repasar todos los resultados, cómo va la clasificación y qué partidos nos sorprendieron más. ¡Empezamos! Ah, y una cosa, recordad que estamos haciendo todas las noches directos en Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción, se está mamando la cosa muy, muy, muy chingonamente allí, os lo digo. Arrancamos rápidamente a analizar todos los resultados. Zaragoza 0, Cádiz 1. El Zaragoza sigue en jodidísimos, cuartos por la cola con 15 puntos, puestos de descenso a segunda B. Y el Cádiz, pues con esta victoria, suma ya 5 consecutivas, 15 puntos de los últimos 15 en juego. Están séptimos a un punto de entrar en playoff. Increíble el Cádiz, lo bien que va, y el Zaragoza tiene que ponerse las pilas sí o sí. Siguiente partido, Córdoba-Elche, acabaron a 1, empate. El Córdoba del Parry, iba a decir el Córdoba del Parry, pero se me olvidaba que el Parry ya está al carré, ¿vale? El Córdoba en casa que arrancó un empate contra un Elche que se quedó con 10 jugadores. No le sirve de mucho realmente a ninguno de los dos, ya que el Córdoba está con 12 puntos y el Elche está con 16. O sea, el Elche está un punto por encima del Zaragoza y el Córdoba ahora mismo está a 4 puntos. Pero bueno, ya os digo, realmente un empate en esa situación le sirve bien poco a los dos equipos. Reus-Mallorca 0 a 2. El Reus siguen también sufriendo, llevan de los últimos 5 partidos 4 derrotas y un empate. Están muy, muy, muy tocados en los puestos de descenso. Mientras que el Mallorca sigue con su temporadón, por decirlo de alguna manera, porque lleva de los últimos 5, 3 victorias, 2 empates y están en playoff con 27 puntos. Temporadón brutal el que está haciendo el Mallorca, que recordemos, acaba de subir de segunda B, ¿vale? O sea, muy, muy, muy bruto. Vamos uno más y era uno de los partidazos de la jornada. Málaga-Granada. El Málaga, que ya sabéis que al principio de temporada iba pum, 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 golpeando y metiendo puntos al segundo. Iba el líder destacadísimo. Ahora mismo está quinto, chicos. O sea, desinfló de una manera de locos. Lleva de los últimos 5 partidos 3 derrotas, un empate y una victoria. Y por, bueno, pues por el contrario, el Granada, que pese a que nosotros le conseguimos ganar la semana pasada en su casa, ellos ahora consiguieron la victoria fuera, contra eso, contra todo un Málaga. Y están terceros, ¿vale? Están terceros ahora mismo con 31 puntos a 2 del Alcorcón, que es el líder, rey y señor de esta segunda división a día de hoy. Almería-Extremadura, otro empate a 1. O sea, el Almería, bueno, pues con ese empate sí que es cierto que está ahí en mitad de tabla, decimos segundo, con 20 puntos, muy tranquilos. Y el, eh, Extremadura, pues la verdad que tampoco lo están haciendo nada mal, ya que están con 16 puntos fuera de puestos de playoff. Y, bueno, pues para ser un recién ascendido, que ya os digo, lo tenían al principio de temporada un poco feo, pues están saliendo poco a poco y están consiguiendo, bueno, victorias más que nada, puntos, que les van alejando de los puestos de descenso, que creo que es su objetivo la permanencia, ¿no? Aguantar sin bajar. Llegamos al partido del Sporting, Sporting 2, Tenerife 1. Conseguimos ganar en casa, volver a sumar de 3, tenéis el pospartido en el canal, ¿de acuerdo? Por si lo queréis ir a ver. Sí que es cierto que ganamos gracias a dos auténticos golazos, ¿vale? El de Babin y el de Yuka. Pero, bueno, hay que meterla, chicos. El fútbol es así. Por lo menos, si con el José Alberto tiramos a puerta, tenemos más opciones de ganar que con Baraja, que no tirábamos ni a puerta. Me explico. Así que, bueno, el Tenerife con esa derrota están ahora mismo décimos séptimos, con 16 puntos. También os digo que el Tenerife me pareció un equipazo, jugó muy bien en el Molinón. Y nosotros, pues, estamos con 21 puntos y en posición, pues, el puesto 11, justo a la mitad de la tabla y justo por detrás del Oviedo. Seguimos uno más. Rayo Majadahonda, Deportivo de la Coruña. Empate a ceros. La verdad que el de, porque está ahora mismo segundo, no consiguió la victoria fuera de casa. Pero, bueno, da igual, porque van empate fuera, ganan en casa. Empate fuera, ganan en casa. Empate fuera, van con la media inglesa. Está en segundos, 31 puntos. Y el Rayo Majadahonda, pues, ahora mismo está décimo cuarto con 20 puntos. Bastante bien para su objetivo, que en teoría, en principio, es la permanencia. Osasuna Lugo, victoria de los Osasuna en casa, 1 a 0. 3 puntazos, se colocan con 25. Llevan una racha bastante buena de los últimos 5, 4 victorias. Mientras que el Lugo está ahí coqueteando con los puestos bajos. 16 puntos tiene ahora mismo. La verdad que no se puede confiar mucho, porque si no se van a meter ahí en la pomada del descenso. Numancia, Nastic de Tarragona. 3 a 0 ganó el Numancia. El Nastic está último, colista, sufriendo muchísimo. El Numancia, pues, con esa victoria, se coloca con 20 puntos. Puesto número 13. Y, bueno, se alejan sobre todo de esos puestos de descenso, que llevan una racha un poco así, com si, com sa. Y creo que les viene muy bien. Albacete al Corcón, otro auténtico partidazo. Yo digo, era Granada-Málaga. O sea, Málaga-Granada. Y el Albacete al Corcón, porque, o sea, son gente que dan todos arriba, ¿no? Ganó el Albacete en casa al Alcorcón. El Alcorcón sigue líder, lleva, o sea, igualmente lleva de los últimos 5, 4 victorias. Y el Albacete, pues, con esa reventada, llevan de los últimos 15 puntos, 13. O sea, perdón, sí, sí, 13. O sea, 4 victorias y un empate. Y están con 30 puntazos a 1 de Pori Granada y a 2, o sea, y a 3 del Alcorcón. O sea, van muy a fuego. Y el último partido de la jornada, Las Palmas-Real Oviedo acabó a ceros con un jugador de Oviedo expulsado. Con ese puntín en el Oviedo, pues, décimo con 23. Y Las Palmas están ahora mismo, pues, novenos con 23. Básicamente, les vino bien a los dos, digamos, por el hecho de que siguen igual que estaban la semana anterior. Empatados a puntos. Y sumaron los dos. Pero es que si hubiese ganado alguno de los dos, se ponía tiro de playoff. Así que, bueno. Y nada, vamos ahora con los partidos que vienen este fin de semana. Pero antes hay que revisar lo que nos mandan los suscriptores. El Opia acabamos de ganar en Alcorcón 2 a 1 en el Carlos Belmonte. Ascendemos a la clasificación. Aupa Alba, Aupa Sporting. Qué grande hay a Aarón enviándonos un vídeo tras la victoria de su Albacete contra Alcorcón. Uno de los partidos, como ya dijimos, de la jornada. Y, oye, pues, muchas gracias por ahí saludarme. Y, eh, tirando ahí de selfie, como tiene que ser. Alejandro, que nos envía ahí el gol de penalti del Albacete contra el Alcorcón. Y como lo celebró. Pero vuelvo a repetiros, si no es mucha molestia que en vez de vertical, horizontal, ¿vale? Que queda mejor, hombre. Que más guapo. Bueno, pues aquí Manu, que nos envía la celebración del golazo de chilena de Eugenic. Que no comenté nada, pero, o sea, creo que será uno de los goles de la temporada. El de él, el de Babin y el de Yuka. O sea, vaya tres golazos que vimos esta jornada. Bueno, de Babin no. De John Silvan, fafán. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, aquí visteis lo que me envía. Envía a José del Granada, la afición, más de 1.500 espectadores que acudieron a la Rosaleda a ver el partidazo entre Málaga y Granada. Que, como ya sabéis, ganó el Granada. Y además me pone el mensaje algo muy curioso, que es que... Y mira que antes el Sporting no me caía muy allá, pero desde que veo tus vídeos me cae mejor. Un saludo y espero que subamos los dos a primera. Pues muchas gracias, José. Y, joder, pues, oye, enhorabuena por la victoria. Y sobre todo porque tenéis una pedazo de afición. Ahí se ve como a capela en Estadio Rival. ¡Pum! Cantando el himno. A tope. Otrujose del Albacete que nos envía desde otro ángulo el gol de penalti que dio la victoria al Albacete. Ahí estamos. Bueno, y Álvaro que nos envía la celebración del gol del Granada contra el Málaga. Ahí veíais a toda la afición celebrándolo. ¡A tope! Y nada más, chicos. Para esta semana no me enviasteis más vídeos. Sí que hubo gente que me envía e-mails y me pone el vídeo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego no hay ningún vídeo. O sea, que verificadlo bien. Verificad que enviáis bien el e-mail. Verificad que me llega. Revisad la dirección. O sea, más que nada. Por el hecho de que a lo mejor penséis que me lo estáis enviando y va o sin vídeo o sin asunto o no me llegó o se lo mandasteis a otro el Opi del mundo. No lo sé. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que participáis en esta serie semanalmente. Sois unos cracks de crex, de crics, de crocs, de crux. Y ahora sí vamos con los partidos que vienen este próximo fin de semana. Diré mis pronósticos o más bien lo que a mí me interesa que se dé en los resultados. Y luego ya, bueno, pues vosotros en la caja de comentarios podéis opinar o poner lo que vosotros consideréis que es mejor, ¿no? Vamos a empezar por el Tenerife-Extremadura. Tenerife lo tenemos ahora mismo, décimo séptimo. Extremadura lo tenemos ahora mismo, décimo quinto. Me vale un empate. Me vale que se saquen ahí un puntín cada uno. De esa manera ninguno se nos acerca demasiado por atrás. Pero bueno, así los dos también se alejan del descenso, ¿de acuerdo? El Tenerife sí que es cierto que, al menos lo que yo vi en el Molinón, juegan súper bien. Considero que en casa tienen que empezar a hacerse más fuertes. Así que tampoco, o sea, no diría que no vayan a ganar en casa, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo se da el partido. Pero bueno, para mí, para el Sporting, lo que más me interesa, un empate. Deportivo de la Coruña, Numancia. Un partido interesante, Depor. Segundo, 31 puntos. Numancia, décimo tercero con 20. Un punto por detrás del Sporting. ¿Qué nos interesa aquí? Pues lo siento por la gente del Depor, que sé que hay mucho aquí en el canal. Pero Depor, me interesa que perdáis. ¿Por qué? Para que no os alejéis, hombre, Corzo. ¿Me entiendes, Corzo? ¿Eh? Joder. No os podéis alejar, que ahora estamos con José Alberto y tenemos que pillar la dinámica positiva. De empezar a sumar de tres en tres, a recortar puntos a los de arriba. Ya sabéis que soy un incrédulo, un ilusionado de la vida o lo que sea. Y pienso que aún hay opciones de meternos al menos en playoff. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y si nos ayudáis vosotros perdiendo, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Aunque bueno, si os soy sincero, creo que ganará el Depor, ¿vale? Si os soy sincero, creo que ganará el Depor. Nastic-Granada, el colista, el último de la liga contra el tercero. A ver, ¿qué me interesa que gane el Nastic? ¿Qué creo que va a pasar? Que ganará el Granada, ¿vale? O sea, el Nastic está muy jodidos. Están sufriendo mucho. Y bueno, el Granada viene de ganar al Málaga fuera de casa. Vuelve a jugar fuera. O sea, que yo creo que ganará. Vienen con una dinámica buena. Contra nosotros lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que les anularon un gol ahí, pim, 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 pim. Y nosotros marcamos el 94. Pero vamos, el Granada da un equipo muy serio, muy solvente. Y esta semana creo que ganará. ¿Qué me interesa? Que gane el Nastic, repito. Que no gane el Granada. Albacete, Osasuna, partidazo. Cuarto, Albacete, 30 puntos. Octavo, Osasuna, 25 puntos. A ver, el Albacete va a fuego. El Albacete de Zozulia, como yo siempre digo, Albacete de Zozulia. Aunque Zozulia esté lesionado y no juega o expulsado o lo que sea. Albacete de Zozulia contra Osasuna. Va a ser un partido muy guay. El Osasuna tiene una oportunidad muy buena de engancharse a los puestos de playoff. Y el Albacete, pues, de campeonar y meterse arriba en el puesto de ascenso directo. ¿Qué nos interesa? Yo creo que un empate nos vendría bien, ¿vale? Para que ninguno sume de tres. Para que ninguno trinque más de la cuenta. ¿Qué creo que va a pasar? Pues no lo sé. Porque la verdad que va a ser un partido muy, muy, muy a cara perro. Y pienso que, pues, oye, el Albacete en casa está fuerte. Puede ser que gane el Albacete. Mallorca-Málaga. Otro partidazo del copón. El Mallorca-sexto. El Málaga-quinto. Dos puntos de diferencia entre ellos. Juan en las islas. Hombre, a ver, nos vuelve a interesar lo mismo. Un empate, ¿eh? Yo creo que empaten y así se dejan dos puntos cada uno por el camino. Pero, sinceramente, es que realmente tampoco diría que fuese a ganar uno u otro. Es que el Mallorca lleva una racha muy buena. El Málaga llega con dos derrotas. No sé, ¿eh? Empate. Ponemos el empate y listo. Oviedo-Almería. Oviedo, ahora mismo, décimo. Almería, décimo segundo. Tres puntos entre ellos. Bueno, el Almería viene de empatar tres partidos seguidos. El Oviedo, pues, viene de ganar dos y empatar uno. A ver, ¿qué nos interesa? Que gane el Almería, ¿vale? Que gane el Almería, aunque nos adelantaría a nosotros. Pero, bueno, un empate tampoco vendría mal, ¿vale? Pero si gana el Almería, tampoco pasa nada. Pero un empate. Mientras no gane el Oviedo, vale todo. Alcorcón-Reus. El Alcorcón-líder. Reus. Tercero por la cola. Yo creo que aquí va a ganar el Alcorcón, porque además el Reus está muy jodido. Con impagos. Bueno, una movida de la hostia. Así que, bueno, yo creo que ganará el Alcorcón. Creo. Creo. ¿Qué nos interesa? Hombre, si ganase el Reus tampoco pasaría nada. Pero creo que el Alcorcón lo tiene por el asa. Más que nada porque así el Alcorcón no se nos aleja, ¿vale? El primero, que es el objetivo. Cádiz-Rayo-Majada-Onda. Cádiz ahora mismo están, que yo vea, que yo vea, séptimos. Ahí a tiro de piedra del playoff. Y el Rayo-Majada-Onda, pues, decimocuartos. Hombre, juegan en casa del Cádiz. El Cádiz lleva todo ganado. Los últimos cinco ganó los cinco. Juegan en casa, creo que ganará el Cádiz. Pero nos vendría mejor que ganase el Rayo-Majada-Onda para, si nosotros ganamos, recortarle puntos al Cádiz. Hombre, vamos a ir viéndolo, ¿eh? Vamos a ir viéndolo. A priori, creo que ganará el Cádiz. Elche-Sporting de Gijón. Elche, ahora mismo, quinto por la cola. Ahí, limitando con el descenso. Sporting, undécimos. Llevamos dos victorias consecutivas. Jugamos fuera, cierto es. El campo del Elche, todos sabemos que es un campo difícil. Pero el Elche viene con una dinámica que, de los últimos cinco, perdió tres y empató dos. Hombre, quiero confiar en que podemos intentar, al menos, no perder allí, ¿vale? Hay que ver cómo lo plantea José Alberto. Yo creo que una victoria es posible. Y un empate, joder, de una muy mala, no perder. O sea, es que de una muy mala, ¿eh? Tenemos Copa hoy, precisamente, cuando veáis este vídeo, ya habremos jugado la Copa. O puede ser que la estemos jugando. O no sé cómo estará la historia. O, bueno, esto igual lo veis el viernes. Sí, creo que lo vais a ver el viernes. Sí, vale, acabo de rectificarlo. Porque es que hoy vais a tener, voy a hacer directo reaccionando al Sporting. Y, además, vais a tener el pospartido de la Copa del Rey. Así que sí, vamos a ponerlo el viernes, este vídeo, ¿vale? Lo estoy grabando de jueves, lo veréis de viernes. Así que, guay, vale, estupendo. Dicho eso, no sé en qué coño estaba hablando. Vaya bugueazo mental que me acaba de dar. Ah, sí, el Erche Sporting, que tenemos partido de Copa de por medio. Y, a lo mejor, un poquitín cansados, sí que pueden llegar los jugadores. Pero, bueno, no os rayéis, no os rayéis. Vamos a poner los tres puntos. Lugo, Las Palmas. Lugo, decimos esto, 16 puntos. Las Palmas, ahora mismito, noveno, con 23 puntos. Las Palmas lleva, de los últimos cinco, cuatro empates y una derrota. Y el Lugo lleva tres derrotas, una victoria y un empate. A ver, juegan en casa del Lugo. El Lugo tiene 16 puntos. O sea, tiene que ganar para salir de ahí abajo y no complicarse la movida. Vamos a ver qué pasa. Pero yo, además, me interesa que gane el Lugo. Porque así nosotros, si ganamos, le metemos mano a Las Palmas. O sea, que vamos a ir con el Luguito. Siempre hay a tope ahí, ¿eh? Y Zaragoza, Córdoba. Córdoba, segundo por la cola, 12 puntos. Zaragoza, cuarto por la cola, 15 puntos. A ver, aquí lo que está claro es que el Zaragoza tiene una opción cojonuda, cojonuda, cojonuda. Para salir de los puestos de descenso. ¿Sabes? O sea, para ganar y para alejarse un poco de abajo. Porque hay varios equipos con 16. Juegan algunos entre ellos. Bueno, hay movidas. Hombre, juegan en casa del Zaragoza. El Córdoba tampoco es que llegue especialmente bien. Creo que ganará el Zaragoza. ¿Y qué nos interesa? Pues realmente lo que nos interesaría sería un empate. Y que ninguno nos recorte excesivamente desde atrás. Pero vamos, creo que ganará el Zaragoza este partido. Y nada chicos, aquí está una semana más la Liga 1, 2, 3 Reviews. Si os ha gustado, os invito a que reventéis el like. Si sois nuevos, que os suscribáis y activéis la campanita. Sabéis que estamos dándole muy duro a los directos en Twitch. Repito, estamos dándole muy fuerte prácticamente todas las noches. Si estamos en directo allí, ya sea con Fortnite, ya sea con FIFA, hablando. Bueno, lo que sea, solemos estar allí. Y bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a dejar el vídeo por aquí. Y nos vemos próximamente en próximos vídeos. Un abrazo cracks. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno, preciado.